Música Lo que pasa es que Natura siempre tiene cosas increíbles, uno nunca sabe a qué esperar. Música Es por algo muy especial, Natura siempre es una marca que se ha caracterizado por tenemos sorpresas lindas, por comer rico, por regalarnos cositas que vuelen absolutamente delicioso y un maquillaje espectacular, así que bueno, esperamos a ver qué pasa. Es una sorpresa muy grande y obviamente muy inesperado, pero como siempre auténtico y muy especial. Gracias Natura, estamos felices hoy. Música Espero que me sorprenda y creo que me va a sorprender en muy buena forma. Música 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 Poder probar todos los productos y ver los beneficios. Se siente la piel deliciosa y después maquillarnos y volver a salir más lindas de lo que llegamos, pues fue súper rico. Música El evento fue espectacular y la experiencia de desmaquillarnos, que yo dije, uy, nos van a desmaquillar y ahora quedamos todas, mejor dicho más, y después Natura 1 con el maquillaje, no, demasiado, Natura. Música 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 Música